Música Música Mientras tenga un día siguiente Puedo crecerle a la vida Yo no soy causa perdida Yo soy nacido en corriente Música Porque me gusta el presente Me hace llorar el pasado Y aunque por lo desagrado Será mi última vez De donde salió esa gente Que me encanta el trabajo Por tal que yo sigo abajo Calla a mí muy obediente Me mareja el agua al diente Pero ni escuchar a la planta Yo me sigo en la garganta Y aunque aprendí a ser consciente Mientras tenga un accidente Puedo crecerle a la vida Yo no soy causa perdida Yo soy nacido en corriente Música 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 Música